Año 93, Valle de Curicó, buena madera, excelente buquio. Año 87, Valle del Maipo, buen cuerpo, sabroso. Año 96, Melipilla. La despedida de mi hermano Manuel. Algunos vinos se reconocen, otros se recuerdan. Clos de Pirque, la calidad va por dentro. Frac, 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 la única galleta que no hace crack. Si tu profe te hace crack, tu novia te hace crack, y tu jefe te hace crack. Frac, 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 la única galleta que no hace crack. Si tu auto te hace crack, tu suegra te hace crack, y el árbitro te hace crack. Frac, 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 la única galleta que no hace crack. Si te gusta el chocolate, y mueres por la vainilla. Frac, prueba nueva, frac. Te costa. Les presentamos una familia moderna. ¿Pero cómo lo hago para pasar una segunda luna de miel? Tendría que casarse nuevo. Una madre demasiado enrollada. ¿Me vende el auto o no me vende el auto? Por ningún motivo. Y dos hijos malcriados. ¿El auto? Pues si tu mamá nos vendió el auto. Evíjeme como el loco, ¿no es cierto? Una comedia para disfrutar. Martes 23.15 en TVN. Madre e hijo. Para mamás con el cabello seco y sin brillo, Valerina creó el nuevo herbal. La riqueza de las flores y el brillo de siete finas y delicadas hierbas extraídas del corazón de la naturaleza, dan vida a un shampoo de sorprendente pureza, que deja el cabello limpio, con una suave fragancia primaveral, sedoso y más brillante que nunca. ¡Qué linda te ves con Valerina! Valerina, el shampoo más vendido en Chile, porque lo natural es más sano. Música. Ahora es como... Dame tu mano, paisano. Veo mucho éxito en tu vida. ¿Cuál es? ¡Va atacando Chile otra vez! ¡Pase para el pizarro! ¡Tiro! ¡Gol! E-mail por voz. Envía y recibe e-mails por voz. Marca asterisco 999. El portal de voz en que con solo hablar tienes toda la entretensión. Llama sin costo extra y gana puntos del Club Bell South. El mejor portal de entretensión móvil es Bell South. La relación. Las fantasías. Las técnicas. Los problemas. El juego. Lo que nadie se atreve a decir está en el gran libro del sexo, espectaculares fascículos de colección. Mejora tu sexualidad. Mejora tu vida en pareja. Cada martes junto a la tercera. Tu nueva voz. T-V-M. Tengo tu hija. Padre. Tienes un paciente. Tiene un número. Necesito ese número. No piense. Get her back. Necesito que te ayuden. Michael Douglas. ¿Tienes un trabajo con K-1? ¿Qué es eso? Ni una palabra. No te diré. ¿Aquí de ti? Solo en Cines. Bueno, mira. Parece que va a ser calor. Cada vez se ve mejor. Está con buen color. Más bonita. A ver, a ver. ¿Cómo se ve el sol? Bien. 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 ¿Y usted? ¿Cómo amaneció? Hacer un buen vino es más que un trabajo. Es la expresión de la naturaleza. Gloss de Pirque. La calidad va por dentro. Uno de cada diez chilenos. Almuerza rápido o no almuerza. Por ir al banco. Banca móvil a toda hora y en cualquier lugar con Smart con PCS. Consulta de saldo de tarjetas de crédito y pago de línea de crédito. Transferencias a otros bancos. Más de 24.000 sitios para navegar, cargo fijo y activación gratis. Solo utilizas los minutos de tu plan. Smart con PCS de libre expresión. Es verdad, la vida tiene algunos problemas. No queremos que Subisapre sea uno más. Cruz Blanca, una empresa ING. Una de las compañías de servicios financieros y de seguros más grandes del mundo. Lo que nadie se atreve a decir está en el gran libro del sexo. Espectaculares fascículos de colección. Mejora tu sexualidad. Mejora tu vida en pareja. Cada martes junto a la tercera, tu nueva voz. Música. ¿Para es como? Dame tu mano, paisano. Veo mucho éxito en tu vida. ¿Cuál es? ¡Va atacando el chino otra vez! ¡Pase para el pizarro! ¡Tiro! ¡Gol! E-mail por voz. Envía y recibe e-mails por voz. Marca asterisco 999. El portal de voz en que con solo hablar tienes toda la entretensión. Llama sin costo extra y gana puntos del Club Bell South. El mejor portal de entretensión móvil es Bell South. Música.